Balaguer apostó a él y todos los que él tenía al lado apotaron a Balaguer. Murió Balaguer, murió el partido. Uno. Número dos. El PRD en el año 1978 tenía todas las condiciones de haberse quedado en el país gobernando por los próximos 20, 25, 30 años. Pero apostaron a la poca vergüenza. Dato número dos. Y ahí quedó el PRD secultado. Balaguer con todo lo que tenía, toda la fuerza encima, todo el poder encima, apostó a él solo y cayó. El PRD apostó a la poca vergüenza, a la corrupción, a la vagabundería, a la no gobernabilidad y por consiguiente el PRD duró ocho años y fue desplazado por el reformismo de nuevo. Nosotros en el PRD, ya con este gobierno de Danilo, vamos en 14 años gobernando el país dominicano. Y ha sido gobernado por dos presidentes, Leónel Fernández y Danilo Medina. 2016 está alrededor de la esquina y nosotros no podemos permitir crear caudillos, como dice el compañero Temisto Clementaz, como dice el compañero Párez Pérez. No podemos apostar a una figura porque sería el tercer hecho histórico dañino para la democracia de la República Dominicana. Balaguer apostó a él, fracasó, cayó para siempre. El PRD apostó a la poca vergüenza, cayó y no se recupera. Y el PLDismo, nosotros los PLDistas, no podemos apostar a crear un caudillo porque sería el tercer hecho histórico que pasaría en la República Dominicana y que después nosotros tendríamos que arrepentirnos. Tendríamos que arrepentirnos y no es necesario, no es justo y actualmente, democráticamente hablando, nos hace daño, no solamente a los PLDistas, al país dominicano. Bueno, de lo que yo no me quiero arrepentir es de perder la voz si seguimos al ritmo que vamos. Vamos a hacer una pausita, que Coco nos está haciendo señas por ahí, y regresamos en un par de minutos para continuar con el desarrollo del programa.